Música Hoy, gente muchacha, siempre me gusta pasear Tijuana y Sinaloa, organismo y vicio acá En los Estados Unidos, soy el vecino ganar Así soy de corazón, voy a ser el ladrero El idioma, chaca, y comprarme carros huevos Y negociar cuando, entonces, ¿cuál es el pelo? Música Yo soy como los traileros, tengo una cara en ciudad Que me quiere, la quiero, la que no pueda volar Música 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 Música